¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos. Hoy en este video les voy a enseñar algo sobre lo que es lo que vamos a necesitar en una casa cuando hacemos el cableado. Así que voy a ir todos los dormitorios, vamos a ir por los baños, por la cocina, etc. Así que ya, ¡vamos! Para los tomocorrientes de los dormitorios generalmente se usa un circuito de 15 amperios de cobre número 14. Entonces, se puede calar hasta 10 tomocorrientes en el circuito, pero en mi experiencia es muy raro que un dormitorio tenga más de 10 tomocorrientes. Generalmente los dormitorios tienen también de una a cuatro luces. Así que estaría bien incluir estas luces en el circuito, ya que ahora es más común instalar luces LED o LED que usan casi nada de energía. Todo esto se puede hacer mientras no uses más del 80% del amperaje total. Total, cada baño debería tener un circuito dedicado para el extractor de olores y para las luces. Esto a su vez debería ser totalmente controlado por un interruptor para cada uno. Y puede ser un circuito de 15 amperios dedicado. Por supuesto, excluyendo el GFCI de cada baño. Ahora, si el extractor tiene calefacción, o sea, es un combo, un circuito separado de 20 amperios debe alimentar la combinación del extractor y del calendador. Como mínimo, el baño requiere un tomocorriente protegido por un GFCI de acuerdo al National Electrical Code. Los tomocorrientes de un baño deben estar servidos por un circuito de 20 amperios separados del circuito de iluminación. Esto quiere decir que el GFCI va solito y dedicado. Los detectores de humo son obligatorios en todas, en todas las casas de una familia o de más de una familia. Se deben instalar en cada dormitorio, usualmente en la entrada a no más de 3 pies de distancia desde la puerta. Estos detectores también deben colocarse fuera del área de dormir, o sea, en los corredores o hallways y en cada descanso de las escaleras de cada nivel. Una excepción sería, en este caso, el comedor, ya que este generalmente se encuentra a menos de 10 pies de distancia de la cocina. Entonces, ¿cómo tienes que hacerlo? Desde el panel necesitas un cable número 14.2 para el primer detector y luego conectas los demás detectores en serie con un cable 14.3. Este circuito debe ser también dedicado. Yo lo uso dedicado. Mucha gente usa este circuito con la luz, pero a mí me gusta poner un circuito dedicado. En las cocinas se necesita por lo menos dos circuitos de 20 amperios. Estos tomacurientes no deben montarse boca arriba y no deben estar a más de 20 pulgadas por encima de las, ¿cómo se llaman estas? De las encimeras. Y deben estar protegidos también por un GFCI. Todos los tomacurientes que estén a 6 pies o menos del fregadero deben estar protegidos también por un GFCI. Los primeros tomacurientes a cada lado del fregadero deben estar dentro de los primeros dos pies desde el borde del lavabo y luego se puede instalar desde el primero a cada cuatro pies de distancia. Al menos un tomacuriente protegido por un GFCI debe ser instalado en la isla o island en la cocina. Es posible que actualmente encuentres que el refrigerador esté conectado a un circuito de iluminación general o cualquier outlet, pero durante cualquier iluminación yo te recomiendo que instales un circuito dedicado para el refrigerador. Como dato curioso te digo que el NEC realmente permite que el refrigerador se conecte a uno de los circuitos de la cocina de 20 amperios. Ahora, un refrigerador moderno generalmente requiere un circuito dedicado de 20 amperios. Esto es para que no sobrecargues las líneas que ya existen en la cocina. Un horno eléctrico grande generalmente requiere su propio circuito dedicado. Tienes que seguir, ya sabes, las recomendaciones del fabricante para poder instalar el cableado correcto para el horno. Generalmente el mínimo operaje que yo he instalado es de 40 amperios y de 220 voltios también. Y casi siempre se instala de 50 amperios o 220 voltios y debe ser al menos de calibre número 8. El código nacional eléctrico no tiene requisitos específicos para las estufas de gas, ya que es común que se use uno de los circuitos de 20 amperios de la cocina. Las estufas de gas pueden tener componentes electrónicos como sistemas de encendido, temporizadores o luces que casi no usan nada de energía. Pero si la estufa es de leitca, se requiere circuitos dedicados según las especificaciones del fabricante. Los extractores de olores pueden tener también componentes eléctricos como luces, ventiladores o temporizadores que requieren muy, 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 muy poca energía. Dicho esto, yo te recomiendo que para que no tengas ningún problema con el cableado, instales un circuito dedicado de 15 amperios y lo compartas con la estufa y el extractor de aérez. Para el microondas simplemente debes instalar un circuito dedicado de 20 amperios. El tomacorriente debe ser solamente un tomacorriente individual o un single, que no sirva para ningún otro dispositivo de la cocina. O sea, no puedes compartir este circuito. El lavavajillas o el dishwasher, este necesita un circuito de 15 amperios dedicado. También tiene que ser un tomacorriente individual o single recéptico. El tomacorriente que vas a instalar no puede estar detrás del lavavajillas, ya que este debe estar 100% accesible todo el tiempo. También este a su vez debe estar protegido por un GFCI. Lo que yo hago es, en vez de instalar un tomacorriente GFCI, yo pongo un breaker GFCI. Y este también a su vez está conectado mediante un cable de alimentación que usualmente se pone debajo del fregadero. Los requisitos para un garbage disposal o un triturador de basura son sencillos. También necesita un circuito dedicado de 15 amperios. Este no requiere que esté protegido por un GFCI. Esto es considerado una protección opcional. Pero mucho ojo, mucho ojo aquí. El fabricante, en cambio, sí lo recomienda. También está conectado a través de un cable de alimentación de tres clavijas. O sea, una pequeña extensión debe conectar este. En el comedor, todos los tomacorrientes del piso y la pared deben estar conectados en un circuito de 20 amperios. Este circuito no lo puedes compartir. Ni con luces, ni con nada. Solamente los tomacorrientes. En la sala, generalmente se usa un circuito de 15 amperios dedicado. Pero este circuito también lo puedes compartir con las luces de habitaciones conjuntas o con la sala de estar. Muchas casas tienen chimeneas o fireplace. Estos pueden tener componentes eléctricos como ventiladores, también sopladores o iluminación que a la vez esto simula el fuego. Pero usa realmente muy poca energía y fácilmente se puede compartir esto con el circuito de la sala que generalmente es allí en donde se instala la chimenea o el fireplace. En las casas debes tener al menos un tomacorriente al aire libre en la parte delantera o en la parte trasera de la casa. También se necesita un tomacorriente alrededor de los 20 pies desde las unidades de aire acondicionado. Esto sirve usualmente para darle servicio a estas unidades. Todos los tomacorrientes exteriores ya saben deben tener protección contra falla de tierra o GFCI. Esta protección ayuda a prevenir descargas eléctricas en condiciones húmedas y mojadas. Prácticamente esto te puede salvar la vida. Otra cosa que también vas a necesitar instalar es el condensador para tu aire acondicionado. Tienes que referirte a las especificaciones de los fabricantes. Usualmente empiezan desde los 15 amperios hasta los 30 amperios y son generalmente de 220 voltios. Ya sabes, para 15 amperios se usa el cable número 14, para el de 20 amperios el número 12 y para el de 30 amperios número 10. Un garage door opener o un abridor de puerta de garaje generalmente requiere una fuente de alimentación de 120 voltios y tiene que ser un circuito dedicado de 15 amperios. En el garaje se necesita mínimo un tomacorriente de 120 voltios de 20 amperios. Este a su vez es protegido por un GFCI. Ya sabes, el GFCI te ayuda a prevenir descargas eléctricas en condiciones húmedas o mojadas. El tomacorriente también no puedes instalarlo a más de 5 pies y medio desde el piso. Ahora con todos los avances tecnológicos de los datos, no es por demás que te instales un cargador de coche, o sea, una estación de carga para estos vehículos. Realmente suele requerir una toma de corriente de 240 voltios. Tiene que ser dedicado. También esto tiene que estar protegido por un GFCI breaker. La mayoría de los cargadores de automóviles requieren un circuito de 40 o 50 amperios de 220 voltios. Ya sabes, consulta las especificaciones de los fabricantes antes de instalar estos cargadores. Algo más es la bomba de sumidero o sun pump, que generalmente requiere un tomacorriente dedicado a 120 voltios y tiene que poner también un tomacorriente individual o un single. Podría ser de 15 amperios y no puedes instalarlo muy lejos, generalmente a menos de 6 pies. Para este tomacorriente no se necesita un GFCI. ¿Por qué? Porque una vez que el GFCI se accione, entonces corre el peligro de inundarte. Una lavadora y secadora de gas requiere al menos un circuito dedicado de 20 amperios y debe estar protegido por un GFCI también. Esto es muy sencillo. Este usualmente se instala a 36 pulgadas desde el piso y en el centro entre la lavadora y la secadora. Ahora, es muy diferente si instalas una secadora eléctrica. Una secadora eléctrica necesita su propio circuito dedicado. Generalmente se instala un circuito de 30 amperios de 240 voltios. El cableado tiene 4 conductores. Los 4 conductores incluyen los 2 HAT o los 2 cables de corriente, un cable de neutro y un cable de tierra. Ya sabes, asegúrate de que la secadora esté conectada al tipo correcto de tomacorriente. O sea, tienes que buscar el tipo exacto de tomacorriente. El furnace o calefacción usualmente es una línea dedicada número 14 de 15 amperios. Y a veces este mismo circuito se comparte para la pompa o la bomba que bota el agua de la condensación. Bueno mis queridos amigos, este video ha llegado a su final. Recuerda darle a este video un gran me gusta. Si te gustó este video, por favor déjame tus comentarios aquí abajo. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Mantente conectado, hasta la próxima, chao.